Módulo 6. Principios de la espuma para combate de incendios. Al terminar el módulo 6, los participantes podrán desarrollar estrategias de lucha contra incendios y tácticas para el uso de espuma para controlar y combatir incendios asociados con los peligros de líquidos inflamables de los combustibles mezclados con etanol. Como se habló anteriormente, hemos visto que la industria del etanol ha tenido un gran crecimiento y continuará extendiéndose. Como siempre, los socorristas deben estar preparados para las emergencias relacionadas con líquidos inflamables. Los combustibles mezclados con etanol son similares a otros líquidos inflamables y a sus peligros. El peligro predominante de las emergencias con etanol no proviene de incidentes que involucran automóviles y camiones que funcionan con combustible mezclado con etanol, sino de camiones cisterna y vagones cisterna que transportan grandes cantidades de etanol, plantas de producción e instalaciones de almacenamiento. Los socorristas deben prepararse para emergencias a gran escala y, según sea necesario, participar en actividades operativas con las técnicas y los medios de extinción más eficaces. Este módulo se centrará en los conceptos básicos de la espuma y cómo debe aplicarse específicamente a las emergencias relacionadas con etanol. En este programa se recomienda usar espuma AFFF. Tenga en cuenta que ha cambiado la composición de las espumas de protección contra incendios en los últimos años debido a los efectos de las espumas fluoradas antiguas en la salud y el medio ambiente. Ahora se fabrica una nueva formulación conocida como espumas sin flúor. Se recomienda que consulte la hoja de datos de seguridad SDS de su suministro de espuma actual y tenga cuidado si usa espumas antiguas. Para obtener más información sobre las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS o ácido perfluoroortanoico, PFOA, visite www.epa.gov.pfas. Para entender los principios básicos de la espuma, primero debemos entender qué es la espuma, como se define en la norma 11 de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios. En FPA, la espuma de baja expansión es un agregado de burbujas llenas de aire formadas a partir de soluciones acuosas y es de una densidad más baja que los líquidos inflamables. Se utiliza principalmente para formar una manta flotante cohesiva sobre líquidos inflamables y combustibles y previene o extingue el fuego al excluir el aire y enfriar el combustible. También evita la reignición al suprimir la formación de vapores inflamables. Tiene la propiedad de adherirse a las superficies, lo que proporciona un grado de protección contra la expansión de incendios adyacentes, que es el concentrado de espuma, un agente espumante líquido concentrado, tal como se recibe del fabricante, NFPA 11 versión 2016, que es el concentrado de espuma resistente al alcohol, un concentrado que se utiliza para combatir incendios en materiales solubles en agua y otros combustibles que se pueden destruir por las espumas regulares, NFPA 11 versión 2016. El etanol seguirá ardiendo diluido con cinco partes de agua por una parte de etanol, proporción 5 a 1 o dilución del 500%. Muchos agentes extintores son eficaces para incendios causados por líquidos inflamables. Sin embargo, la espuma es el único agente capaz de suprimir los vapores y proporcionar una prueba visible de seguridad. Algunas razones para usar espuma son las siguientes. La espuma puede proporcionar protección contra líquidos inflamables al personal de bomberos y rescate durante las operaciones de emergencia cuando se aplica y mantiene correctamente. Una manta de espuma sobre un derrame no encendido puede evitar un incendio. La supresión de los vapores les impide encontrar una fuente de ignición. La espuma puede proporcionar seguridad después del incendio al proteger el peligro hasta que se pueda asegurar o eliminar. ¿Cómo funciona la espuma? La espuma puede controlar y extinguir de varias maneras los incendios que implican líquidos inflamables. La espuma puede excluir el oxígeno de los vapores de combustible y, por lo tanto, evitar una mezcla inflamable. Enfriar la superficie del combustible con el contenido de agua de la espuma. Evitar la liberación de vapores inflamables de la superficie del combustible. Emulsionar el combustible. Algunas espumas ambientales. Tetraedro de la espuma. Las espumas utilizadas hoy en día son principalmente de tipo mecánico. Esto significa que antes de usarse, deben dosificarse, mezclarse con agua, y aerearse, mezclarse con aire. Se necesitan cuatro elementos para producir una manta de espuma de calidad. Estos elementos son concentrado de espuma, AFFF, AR, AFFF, etc., agua, aire, aireación, agitación mecánica. Todos estos elementos deben combinarse correctamente para producir una manta de espuma terminada de calidad. Si falta alguno de estos elementos o no se mezclan correctamente, el resultado es una espuma de mala calidad o ninguna espuma. Este programa de capacitación se centra en combustibles mezclados con etanol y la espuma de elección es ARAFFF. La espuma no es eficaz para combatir todos los tipos de incendios. Por lo tanto, es importante conocer el tipo de incendio y el combustible involucrado en cada incidente. La espuma no es eficaz para incendios clase C, eléctricos, incendios tridimensionales, gases presurizados, incendios clase D, metales combustibles. La espuma es eficaz para suprimir los valores, los vapores y extinguir incendios clase B. Los incendios clase B se definen como incendios que involucran líquidos inflamables o combustibles. Para los fines de este tema, los productos clase B se dividen en dos categorías, hidrocarburos y disolventes polares. La mayoría de los hidrocarburos son subproductos del petróleo crudo o se han extraído de fibra vegetal. Los hidrocarburos para combustibles líquidos tienen una gravedad específica de menos de 1.0 y por lo tanto flotan en el agua. Algunos ejemplos son los siguientes, gasolina, diésel, heptano, queroseno. Los combustibles disolventes polares se mezclan con el agua en diferentes grados de atracción por el agua. Por ejemplo, la acetona tiene una mayor afinidad por el agua que el alcohol isopropílico. Los combustibles disolventes polares suelen ser destructivos para las espumas diseñadas para ser usadas con hidrocarburos. Se han desarrollado espumas especialmente formuladas para su uso con disolventes polares. Algunos ejemplos de combustibles solventes polares son los siguientes, ésteres, alcohol, incluido el alcohol etílico, etanol, éter, metilterbutílico, MTBE, acetona. Nunca mezcle concentrados de espuma AR-AFFF de diferentes fabricantes. Estos concentrados son mezclas patentadas y pueden contrarrestarse entre sí cuando se mezclan en forma de concentrado. Es aceptable la espuma terminada, que es un concentrado de espuma adecuadamente mezclado con agua y aireado para permitir la expansión, según las recomendaciones de diferentes fabricantes que se desplieguen o en adyacentes a la misma ubicación. Antes de analizar los tipos de espuma y el proceso de fabricación de la espuma, es importante entender los siguientes términos. Concentrado de espuma es la sustancia líquida que se compra a un fabricante en un contenedor, balde, tambor o recipiente. Solución de espuma es la mezcla obtenida cuando el concentrado de espuma se dosifica, mezcla, con agua antes de agregar el aire. Espuma terminada se obtiene al agregar aire a la solución de espuma mediante arrastre o agitación mecánica. A lo largo de los años se han desarrollado varios tipos de espuma, cada uno con cualidades particulares. Espuma proteica, una de las primeras espumas, se produce por la hidrólisis de material proteico tal como pezuñas y cuernos de animales. Se agregan estabilizadores e inhibidores para prevenir la corrosión, resistir la descomposición bacteriana y controlar la viscosidad. Espumas de fluoroproteína se forman mediante la adición a la espuma proteica de tensioactivos fluoroquímicos especiales que reducen la tensión superficial del concentrado a base de proteínas y permiten un movimiento más fluido. Espuma formadora de película acuosa, AFFF. Reemplaza las espumas a base de proteínas con agentes espumantes sintéticos agregados a los tensioactivos fluoroquímicos. Al haber sido diseñados para un rápido abatimiento del fuego, las AFFF sacrifican la resistencia al calor y la estabilidad a largo plazo. Espuma de fluoroproteína formadora de película, FFFP. Es una espuma a base de proteínas con los tensioactivos fluoroquímicos más avanzados de la AFFF. Las FFFP combinan la resistencia a la combustión de la espuma de fluoroproteína con el poder de abatimiento de la AFFF. La espuma resistente al alcohol, AR, es una combinación de estabilizadores sintéticos, agentes espumantes, fluoroquímicos y polímeros sintéticos diseñados para su uso con disolventes polares. La composición química de estas espumas evita que los disolventes polares las destruyan. En la actualidad, las espumas AR más modernas se pueden usar tanto como disolventes polares, tanto con disolventes polares como con hidrocarburos. La espuma eliminará el calor a una velocidad más rápida que la liberada. Separará el combustible del agente oxidante. Diluirá la concentración en fase de vapor del combustible, o agente oxidante, por debajo de la necesaria para la combustión y terminará la secuencia química de reacción en cadena. La espuma tipo AFFF con su menor tensión superficial se extenderá rápidamente por la superficie. Tiene una alta resistencia a la combustión y tiene un abatimiento rápido. Cuando la espuma terminada AFFF se aplica o se expone a un combustible emisible en agua, tal como etanol y combustibles mezclados con etanol, la ataca inmediatamente. El etanol, que tiene una mayor afinidad con el agua que el hidrocarburo con el que se puede mezclar, se mezclará agresivamente con el agua presente en la espuma terminada AFFF. Colapsará y destruirá eficazmente la capacidad de la espuma para suprimir los vapores o extinguir un incendio. El lado izquierdo del gráfico de esta diapositiva representa visualmente esta situación. La espuma terminada ARAFFF forma una membrana polimérica que se libera cuando se aplica en incidentes con etanol y combustible mezclado con etanol. Como se ha mencionado anteriormente, el etanol ataca y sacrifica la aplicación inicial de la espuma terminada ARAFFF. Pero a medida que se aplica continuamente la espuma terminada ARAFFF adicional, la membrana polimérica desarrolla una capa en la superficie del etanol o del combustible mezclado con etanol y se vuelve impenetrable a los ataques de etanol posteriores. La aplicación continua de la espuma terminada ARAFFF por último establecerá una profundidad satisfactoria y una cobertura completa del etanol derramado o que está ardiendo para suprimir los vapores, enfriar el combustible, romper la reacción en cadena incontrolada del fuego y estabilizar el incidente. Todo esto es posible porque la membrana polimérica evitó la destrucción posterior de la espuma terminada ARAFFF como se representa en el gráfico en el lado derecho de la diapositiva. La espuma resistente al alcohol, ARA, es el único agente que puede extinguir un incendio de etanol o combustible mezclado con etanol al suprimir los vapores y proporcionar una prueba visible de seguridad. La manta de espuma, en un derrame sin encender, puede evitar que el derrame se incendie. La espuma ARAFFF suprime los vapores y evita que encuentren una fuente de ignición. La membrana polimérica de espumas evitará que el etanol se mezcle con el elemento de agua de la espuma terminada. La espuma AR también proporciona protección contra líquidos inflamables para los bomberos y el personal de rescate durante las operaciones de emergencia. Ningún producto de espuma funciona igual para todas las clases de incendios. Cada tipo de espuma sobresale en diferentes funciones. Sin embargo, el rendimiento en otras áreas a menudo se ve disminuido. El abatimiento, la resistencia al calor, la tolerancia al combustible, la supresión de vapor y la tolerancia al alcohol son características de varios tipos de espuma. Cada una de las propiedades se explican en el texto siguiente. El abatimiento es la velocidad a la que la espuma se extiende por la superficie de un combustible. El abatimiento rápido se logra al permitir que la solución contenida en las burbujas se extienda rápidamente por la superficie del combustible. El abatimiento extremadamente rápido sacrifica la buena seguridad después del incendio, que es necesaria para una manta de espuma estable y duradera. La resistencia al calor es la capacidad de las burbujas de la espuma para resistir el impacto directo de la llama o el contacto con superficies de temperatura elevada, con poca o ninguna destrucción de las burbujas de la espuma. La resistencia al calor de una manta de espuma a menudo se denomina resistencia a la reignición. La tolerancia al combustible es la capacidad de la espuma para entrar en el combustible y reaparecer con poca o ninguna absorción de combustible dentro de la estructura de las burbujas. Una espuma que absorbiera combustibles mientras está sumergida simplemente llevaría el combustible a la superficie y alimentaría el fuego. La supresión de vapor es la cantidad de la manta de espuma para suprimir los vapores inflamables y evitar su liberación. La supresión de vapor es necesaria para extinguir incendios que involucran líquidos inflamables y para evitar la ignición de derrames de líquidos inflamables no encendidos. La tolerancia al alcohol es la capacidad de la manta de espuma para crear una barrera polimérica entre el combustible y la espuma, lo que evita que las burbujas de la espuma absorban el agua. Esta absorción ocasionaría la destrucción de la manta de espuma. La eficacia de la espuma depende de la dosificación adecuada y de la capacidad de aplicar la espuma terminada al derrame o incendio. Las espumas se aplican a varios niveles de concentración dependiendo del combustible implicado y del concentrado que se utilice. Normalmente para los hidrocarburos la espuma se dosifica al 3%, es decir, 3 partes de concentrado de espuma por 97 partes de agua. Existen varias formas de dosificar la espuma. Algunas son eductores en línea, boquillas autoeductoras, sistemas de presión, sistemas de dosificación por bomba. En esta sección se analizarán los sistemas de dosificación más comunes, eductores de línea y dosificadores de boquillas de espuma con tubos de recogida. Los seductores utilizan el principio Venturi para introducir la espuma en la corriente de agua. El flujo de agua a presión y velocidad más allá de un orificio o abertura crea un vacío o presión negativa que conduce el concentrado a través de la válvula dosificadora. La válvula dosificadora controla la cantidad de concentrado que va a fluir en la corriente de agua. La válvula de retención de bola evita que el agua fluya de vuelta al tubo de recogida y al recipiente de concentrado. Los elementos principales de la configuración del eductor incluyen suministro de concentrado de espuma, suministro de agua, disposición del eductor, válvula dosificadora, tubo de recogida y descarga de la solución de espuma. Dos tipos comunes de eductores son los eductores en línea y los de derivación. Los eductores en línea son algunas de las piezas de equipo de dosificación más sencillas y menos costosas disponibles como se muestra en la diapositiva. Por esta razón son quizás el tipo más común de dosificador de espuma que se utiliza en el servicio de bomberos. Algunas ventajas incluyen bajo costo, mantenimiento mínimo y funcionamiento simple. Los eductores de derivación se diferencian en que tienen una válvula de bola para desviar el flujo de la espuma solo a agua, lo que permite el enfriamiento sin desperdiciar espuma y con menos restricción de flujo. Algunas de las causas más comunes de las fallas de los eductores son el eductor y la boquilla no coinciden, fugas de aire en el tubo de recogida, lavado inadecuado después del uso. La manguera de descarga se tuerce, elevación incorrecta de la boquilla, demasiado larga la manguera entre el eductor y la boquilla, ajuste incorrecto del flujo de la boquilla. Estas fallas pueden eliminarse mediante una preparación, inspección y uso cuidadoso del eductor, la boquilla y la manguera. Otras fallas del eductor pueden deberse a presión de entrada incorrecta al eductor. La boquilla está parcialmente cerrada. El tubo de recogida está colapsado u obstruido. El tubo de recogida es demasiado largo. Las boquillas de espuma son dosificadoras de espuma, aspiradoras de aire o sin aspiración de aire. Las boquillas dosificadoras de espuma tienen placas de orificio integradas y utilizan el principio de funcionamiento de Venturi, lo que produce una espuma muy efectiva. Estas boquillas de monitoreo tienen la capacidad de suministrar volúmenes significativos de espuma terminada. Debido a la insignificante caída de presión en el eductor, pueden proyectar espuma a largas distancias. Algunas de las ventajas de las boquillas dosificadoras de espuma son las siguientes. Son fáciles de manejar, son fáciles de limpiar, no tienen piezas móviles, no se necesita equipo de espuma adicional. Algunas instalaciones de almacenamiento masivo y producción de etanol han diseñado e instalado sistemas de protección contra incendios diseñados profesionalmente, como se muestra en el gráfico de esta diapositiva. Con solo girar el interruptor en la carcasa de la bomba de espuma o cuando se activa mediante un dispositivo de detección, esta boquilla recibe automáticamente la cantidad adecuada de agua a la presión requerida. Es responsabilidad del personal de los socorristas, los propietarios de las instalaciones y los operadores, comprender el diseño, la capacidad y las limitaciones de estos sistemas específicos. En este caso, esta puede ser una boquilla de espuma de chorro maestro autodosificable que tiene un tubo de recogida de concentrado de espuma conectado directamente. Tenga en cuenta que el acoplamiento en el tubo de recogida está diseñado específicamente para conectarse a un tambor de concentrado de espuma o contenedor similar que tenga una conexión de acoplamiento rápida. Como parte del proceso de planificación previa, los socorristas, los propietarios de las instalaciones y los operadores deben comprender las necesidades de recursos para respaldar una operación de espuma a largo plazo de esta boquilla de espuma y todas las demás presentes en la planta de producción o almacenamiento masivo. Por ejemplo, si asumimos que esta boquilla tiene una capacidad de flujo de 1.000 galones por minuto, GPM, y el concentrado de espuma ARAFFF que usamos requiere una dosificación del 3% para combustibles mezclados con etanol, entonces esta boquilla consume 30 galones de concentrado de espuma cada minuto. Una operación de espuma a largo plazo podría durar fácilmente más de dos horas. El concentrado de espuma ARAFFF necesario para respaldar el uso de esta boquilla solo durante dos horas es de 3.600 galones. Las boquillas con aspiración de aire son boquillas generadoras de espuma que mezclan el aire y la presión atmosférica con la solución de espuma. Estas boquillas producen una relación de expansión de entre 8 a 1 y 10 a 1 y producen una espuma de buena calidad y baja expansión. Las boquillas de niebla son un ejemplo de boquillas sin aspiración de aire. Las boquillas sin aspiración de aire producen una relación de expansión de entre 3 a 1 y 5 a 1. Esta relación de expansión no es tan buena como la de las boquillas con aspiración de aire, pero estas boquillas a menudo añaden cierta versatilidad que puede ser beneficiosa en diversas situaciones de extinción de incendios. La versatilidad incluye la capacidad de cambiar de una solución de espuma a una de agua para proteger al personal y proporcionar refrigeración del área. Las boquillas con aspiración de aire no ofrecen esta ventaja. Una desventaja de las boquillas con aspiración y sin aspiración de aire es que se debe tener equipo adicional para generar espuma. Además, el ajuste de galones en la boquilla debe coincidir con el flujo establecido para el eductor. Es importante comprender los beneficios de ambos tipos de boquillas para seleccionar el más adecuado para el incidente específico que ocurra. Este remolque portátil de espuma está equipado con boquilla de espuma autoeductora de 1000 gpm, con aspiración de aire y sin aspiración de aire, dos tambores de AR-AFFF, los remolques portátiles de espuma que se pueden encontrar en ciertos departamentos de bomberos, instalaciones locales, por ejemplo aeropuertos y también estacionados en las principales instalaciones ferroviarias a lo largo de las rutas principales. Estas imágenes representan equipos de extinción de incendios de espuma especializados típicos que pueden utilizar los proveedores de servicios de emergencia, instalaciones de almacenamiento masivo o de producción de etanol con sus propias brigadas de bomberos. Además, los contratistas privados que se especializan en la lucha contra incendios de líquidos inflamables y combustibles pueden tener una mayor capacidad o inventario disponibles para ellos en función del alcance y la magnitud de cualquier incidente con combustibles mezclados con etanol. La aplicación adecuada es fundamental para la espuma. La clave para la aplicación de espuma es aplicar la espuma lo más suavemente posible para minimizar la agitación del combustible y la creación de vapores adicionales. Lo más importante que debe recordar es no sumergir nunca la espuma directamente en el combustible. El método de caída es efectivo si hay un objeto dentro o detrás del área de derrame. La corriente de espuma se puede dirigir al objeto lo que romperá la fuerza de la corriente, permitiendo que la espuma fluya suavemente sobre la superficie del combustible. Cuando no existan obstáculos para hacer que la espuma caiga, los bomberos deben intentar hacer rodar la espuma sobre el fuego. Al golpear el suelo frente al fuego, la espuma se acumulará aumentando en profundidad y a medida que el ángulo de la boquilla en relación con el suelo disminuye, la velocidad y la dirección de la corriente de espuma empujará o rodará la manta de espuma hacia el área del derrame a medida que los bomberos avanzan. Una técnica de aplicación alternativa es el método de lluvia. La boquilla se eleva y se deja que la espuma caiga o llueva sobre el derrame lo más suavemente posible. Recuerde, nunca sumerja un chorro de espuma directamente en el combustible. Estas imágenes son de métodos y enfoques de aplicación reales, como se explica en la diapositiva anterior. Las tres primeras imágenes muestran el método de rodaje o barrido. La imagen de la esquina inferior derecha muestra el método de aplicación de espuma por lluvia. El factor más importante a tener en cuenta al usar espuma terminada AR-AFFF en un incidente con combustibles mezclados con etanol es aplicar la espuma lo más suavemente posible a su derrame o incendio. La elección y la técnica de aplicación adecuadas minimizarán la degradación de la espuma terminada AR-AFFF, reducirán el riesgo para el personal operativo y aumentarán el potencial de una gestión exitosa del incidente. Algunas de las espumas mencionadas en las secciones anteriores han existido durante más de 50 años y han demostrado ser muy eficaces para extinguir incendios de combustibles de hidrocarburos. Sin embargo, estas espumas no se desarrollaron para su aplicación en combustibles mezclados con etanol y son simplemente ineficaces. Esto se debe a que el contenido de alcohol o etanol del combustible mezclado ataca literalmente a la solución de espuma absorbiendo el componente acuoso de la solución de espuma en el combustible mezclado con etanol. La espuma que está diseñada para ser resistente al alcohol forma una membrana no permeable entre la manta de espuma y el combustible de tipo alcohol. Es crucial que estas espumas AR se usen para combatir incendios de combustible con mezcla de etanol, incluso el E10. Se trata de un punto importante. Además, para que sean eficaces, estas espumas deben aplicarse suavemente a la superficie de los combustibles mezclados con alcohol o etanol. De lo contrario, la espuma se absorbe en el combustible y no volverá a aparecer para formar la manta de encapsulación. Las pruebas exhaustivas realizadas en el Centro de Tecnología contra Incendios de ANSUL indicaron que incluso en mezclas de bajo nivel de etanol con gasolina, como E10, hay un efecto importante en el rendimiento de la espuma. Las pruebas también indicaron que con mezclas de alto nivel de etanol con gasolina, incluso las espumas AR, requerían una metodología y técnicas de aplicación cuidadosas para controlar los incendios, suprimir los vapores y estabilizar el incidente. El uso de la espuma y la técnica de aplicación adecuadas también reducirán el riesgo para los socorristas y posiblemente harán que aumente el tiempo antes de que se requiera una nueva aplicación de la espuma terminada para mantener la estabilización del incidente. Las espumas tipo AR deben aplicarse a los incendios de etanol utilizando técnicas de aplicación suave de tipo 2. Para los servicios de respuesta ante emergencias, esto significará dirigir la corriente de espuma hacia una superficie vertical y permitir que se derrame sobre el combustible. La aplicación directa a la superficie del combustible probablemente será ineficaz a menos que la profundidad del combustible sea muy baja, es decir, de 0.25 pulgadas o menos. La aplicación de tipo 3, aplicación de boquilla fija y manual, es propensa a fallar en combustibles mezclados con etanol con cualquier profundidad sustancial. La única vez que es eficaz es cuando se desvía de las superficies como las paredes del tanque para crear una aplicación de estilo suave. También se ha determinado que incluso con técnicas de aplicación indirecta de espuma puede requerir aumentos sustanciales en las variaciones de flujo para lograr extinciones. Por lo tanto, en situaciones en las que la espuma AR no se puede aplicar indirectamente desviando la espuma de las paredes del tanque u otras superficies, no hay un dispositivo de aplicación incorporado para proporcionar una aplicación suave. La mejor opción puede ser proteger las exposiciones circundantes. Los departamentos que están sujetos a incidentes que involucran los diversos combustibles mezclados con etanol, que se encuentran en incidentes de carreteras o en instalaciones de almacenamiento, deben considerar seriamente cambiar a concentrados de espuma AR-AFFF o desarrollar un medio para tener una reserva de espuma AR-AFFF disponible fácilmente. Al comprar espuma, asegúrese de que esté certificada por Underwriters Laboratory, UL, para cumplir con las normas de la NFPA. Es posible que se requieren cantidades significativas de espuma AR para una gestión de incidentes exitosa. Si su plan de respuesta ante emergencias implica depender de la ayuda mutua y los activos de ayuda mutua, asegúrese de confirmar qué tipo de ayuda se proporcionará, qué recursos de lucha contra incendios están disponibles y qué tipo de concentrado de espuma se usa. La mezcla de diferentes marcas de espuma puede dificultar potencialmente el resultado y la eficacia deseados que se prevén de lo que se realizará. Es imperativo que los departamentos verifiquen la compatibilidad de las espumas con sus socios de ayuda mutua. También asegúrese de capacitar a los socorristas para que usen estos activos. Las espumas de tipo AFFF requieren un flujo de solución de espuma de aproximadamente un galón por minuto, GPM, por cada 10 pies cuadrados de superficie en combustión en un combustible de tipo hidrocarburo. Los combustibles mezclados con etanol requieren aproximadamente el doble de ese flujo, 2 galones por minuto por cada 10 pies cuadrados de una solución de espuma de tipo AR. Como ocurre con todos los tipos de espuma, el porcentaje de mezcla, la tasa de aplicación y el caudal dependen del tipo y el diseño de concentrado de espuma. Es importante consultar las recomendaciones de los fabricantes de espuma. Hay bastantes concentrados de espuma nuevos en el mercado que desafían las normas de protección contra incendios para líquidos inflamables y combustibles para incluir combustibles mezclados con etanol. A medida que organizaciones como la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra Incendios y UL, Underwriters Laboratories, adoptan y prueban nuevos métodos de prueba y certificación, es absolutamente fundamental que las organizaciones y las agencias compren concentrados de espuma de fabricantes de renombre. Estos fabricantes de concentrados de espuma reconocidos a nivel mundial han probado sus productos de espuma según estas normas de la industria y los concentrados de espuma pasaron estas pruebas. UL-162 es actualmente una norma de la industria relacionada con el rendimiento del concentrado de espuma en el etanol y los combustibles mezclados con etanol. Es muy probable que los fabricantes de concentrados de espuma incluyan su certificación UL-162 en la documentación del producto y sea visible en el recipiente de concentrado de espuma. Tenga en cuenta que las espumas resistentes al alcohol, AR, son efectivas tanto para extinguir incendios de alcohol como de hidrocarburos. Las espumas AR tienen un polímero especial que forma una membrana protectora entre el combustible y la espuma a medida que entra en contacto con el combustible polar, lo que hace posible la extinción de incendios. Las espumas AR también hacen que la espuma sea más estable y tolerante al calor, lo que causa una mejor resistencia a la reignición en comparación con las espumas convencionales. De hecho, algunas de las espumas AR tienen capacidades de abatimiento más rápidas y tiempos de retención de espuma más largos que algunas de las espumas de hidrocarburo tradicionales basadas en proteínas. Se recomienda utilizar una cámara termográfica para determinar con mayor precisión si un incendio se ha extinguido por completo, especialmente durante las horas del día. Todos los concentrados de espuma tienen una vida útil y se deterioran con el tiempo. La vida útil puede superar los 20 años si los concentrados de espuma se gestionan y mantienen adecuadamente en un entorno de almacenamiento adecuado de acuerdo con los requisitos del fabricante. Además, para mantener las partículas o ingredientes críticos de la espuma en suspensión y mezclados, se debe desarrollar un programa de mantenimiento en el que el concentrado de espuma se agita y se hace girar periódicamente. Los fabricantes de concentrados de espuma normalmente requieren que se tome una muestra de concentrado y se analice anualmente para garantizar la integridad de su producto. Si un departamento tiene un peligro específico que sólo involucra combustibles sin alcohol o sin mezcla de etanol, es posible que desee considerar la espuma no AR para ese peligro específico. Para la producción de etanol, el transporte y los incidentes relacionados con las gasolineras minoristas, las agencias de respuesta ante emergencias deben tener espuma AR disponible. La evaluación adecuada del lugar del incidente ayudará a tomar las decisiones correctas para la gestión y mitigación exitosas del incidente. Los puntos de referencia que deben tenerse en cuenta son evaluación, informe de situación que incluye abordar problemas de seguridad humana, evacuación de las áreas afectadas, establecer un comando unificado, establecer zonas calientes, tibias y frías, proteger las exposiciones, denegar la entrada, reunir recursos para involucrarlos en las actividades operativas del área de preparación designada, asegurarse de usar la tasa de aplicación recomendada para el etanol. AR-AFFF es la espuma de elección. Tenga en cuenta que las espumas AR son efectivas tanto para extinguir incendios de alcohol como incendios de hidrocarburos. Independientemente del tipo de incidente, alcance o magnitud, los socorristas respetan los parámetros profesionales universales de seguridad de la vida, estabilización de incidentes y conservación de la propiedad, LIP, que en última instancia conducen a actividades de recuperación. En cada incidente se debe iniciar algún tipo de proceso de gestión para organizar el caos. Este sistema de gestión de incidentes, ICS, se vuelve aún más importante cuando la naturaleza de estos incidentes aumenta en complejidad, extensión geográfica y, como se mencionó anteriormente, alcance, magnitud e involucrando a múltiples organizaciones de respuesta con responsabilidad legal o capacidades funcionales. Dentro del concepto del sistema de gestión de incidentes, deben abordarse los puntos de referencia estandarizados en cada incidente de combustibles mezclados con etanol. Esto garantizará la salud, la seguridad y el bienestar de los equipos de respuesta a emergencias y la comunidad afectada. Además, los puntos de referencia señalados anteriormente aseguran que se inicie el proceso de gestión de incendios y que se desarrollen los objetivos. Se identifican estrategias o soluciones para lograr los objetivos y se asignan recursos, humanos y equipos, con los conocimientos, las habilidades y las capacidades adecuadas para realizar el trabajo necesario para lograr los objetivos específicos del incidente y los puntos de referencia universales analizados anteriormente. Finalmente, la intención de esta información es ayudar a los socorristas que siguen el proceso de gestión de ICS a llegar a una conclusión informada sobre si su incidente específico va a ser de naturaleza ofensiva o defensiva. Tenga en cuenta que es posible que las operaciones ofensivas que involucran el uso de espuma AR-AFFF, equipos especializados de extinción de incendios de espuma y personal, no sean siempre la mejor estrategia o las mejores soluciones para cada incidente con combustibles mezclados con etanol. Para determinar la cantidad de concentrado de espuma requerida, debe averiguar el tipo de combustible y el área involucrada. Los pies cuadrados multiplicados por la tasa de aplicación darán los GPM recomendados. La fórmula completa dará el concentrado total. Esto incluye la duración del ataque y la tasa porcentual del concentrado que se utilizará. A manera de nota, duplique la cantidad de concentrado de espuma disponible antes de iniciar el ataque al fuego. Cubre el ataque al incendio y mantiene la manta de espuma después del abatimiento. La duración depende de la naturaleza del incidente. Los tiempos típicos son 60 minutos para tanques y 20 minutos para derrames en el suelo para incidentes provocados únicamente por hidrocarburos. Las tasas de aplicación recomendadas para incendios por derrames de etanol de poca profundidad siguen la norma NFPA11. El aumento de la tasa de aplicación de espuma por encima de la recomendación mínima generalmente reducirá el tiempo requerido para la extinción. La tasa de aplicación de espumas formadoras de película que recomienda la NFPA para incidentes que involucran solamente hidrocarburos es igual a 0.1 GPM, solución de espuma, por pie cuadrado del área de superficie identificada con un tiempo mínimo de flujo de espuma terminada de 15 minutos. Para incidentes con combustibles de cualquier tipo mezclados con etanol, los tiempos de flujo se determinan de acuerdo con las recomendaciones específicas del fabricante, así como la tasa de aplicación, que al menos se duplicará a 0.2 GPM por pie cuadrado del área de superficie identificada en el incidente. Para los incidentes con combustibles mezclados con etanol, el tiempo de aplicación se determina de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la espuma y el tipo de espuma que se utilizará. Ejemplos de tasas de aplicación para combustibles mezclados con etanol que se utilizan en esta hoja de trabajo. Está ardiendo un área de 2.000 pies cuadrados de combustible mezclado con etanol. Se dispone de un concentrado de espuma a FFF 3% a 6% para manejar este incidente. 0.20 GPM pies cuadrados por 2.000 pies cuadrados es igual a 400 GPM de solución de espuma requerida. 0.03 por 400 GPM es igual que se requieren 12 galones de concentrado al 3% por minuto. 12 galones por 30 minutos es igual a 360 galones de concentrado a FFF al 3% requeridos para controlar, extinguir e inicialmente asegurar un incendio de combustible mezclado con etanol de 2.000 pies cuadrados. Los cálculos de la tasa de aplicación le dicen algo más que simplemente cuánto espuma necesita. También le indican qué hardware, herramientas, dispositivos e incluso posiblemente qué técnica de aplicación pueden resultar más eficaces en función de las características específicas del incidente, como el clima y el terreno. Este formulario específico proporciona orientación sobre la necesidad de recursos como parte de un plan previo detallado para cualquier instalación de mantenimiento masivo de líquidos o combustibles inflamables, almacenamiento masivo de plantas de producción de etanol o hidrocarburos y tanques de almacenamiento elevados a gran escala en una instalación minorista. Tenga en cuenta que las tasas o densidades de aplicación recomendadas indicadas son para combustibles de hidrocarburos. La información resaltada con rojo es el punto de partida para los combustibles mezclados con etanol. La metodología actual indica que se requieren mayores tasas de aplicación o densidades a medida que aumenta el diámetro del tanque. Las organizaciones de respuesta ante emergencias con responsabilidades legales o capacidades funcionales deben trabajar en estrecha colaboración con los propietarios y los operadores de estas instalaciones durante el desarrollo de planes previos a los incidentes. Se recomienda encarecidamente aprovechar a los ingenieros de protección contra incendios y otros contratistas privados reconocidos a nivel nacional que participan en incidentes de alcance y magnitud con combustibles mezclados con etanol al calcular las necesidades de concentrado de espuma ARAFFF, el suministro de agua y el equipo especializado de extinción de incendios con espuma. Recuerde que debido a las características de los combustibles mezclados con etanol y etanol, es posible que se requieran recursos y tiempo adicionales para lograr los objetivos del incidente y gestionar el incidente de manera segura. La regla general de las necesidades de espuma del incidente es duplicar la cantidad de concentrado de espuma disponible antes de iniciar el ataque al fuego, cubre el ataque al incendio y mantiene la manta de espuma después del abatimiento. La espuma AR se considera el mejor agente de extinción o combate de incendios para su uso en incidentes que involucran hidrocarburos y combustibles mezclados con etanol. Debido a su capacidad para desarrollar una capa de membrana polimérica protectora cuando se aplica a combustibles mezclados con etanol, la espuma ARAFFF resultó ser la mejor opción para incidentes relacionados con este tipo de combustible. Debido a que la espuma ARAFFF también funciona bien en incendios de gasolina, es la opción recomendada para todos los incendios de combustible que involucren gasolina o combustibles mezclados con etanol. Si no está clara la naturaleza química del combustible en combustión, ARAFFF es la opción preferida desde el punto de vista de la respuesta. Consulte al fabricante de la espuma para conocer la tasa de aplicación recomendada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.